Música Bueno, aquí estamos, usted sabe, por supuesto, martes, media noche, ¿dónde? Sexto sentido, evidentemente, como siempre le digo, porque esto de la percepción y de la intuición tiene que ver con el sexto sentido, pero que en la Argentina hoy por hoy necesitamos ya más que seis, necesitamos siete, necesitamos ocho, necesitamos diez sentidos o tal vez más, por eso vengo comentando últimamente que voy a cambiarle el nombre del programa, 20, sentido número 20, número 30 y mucho más en vistas al año que viene, mire cómo se lo digo. Bueno, hoy un placer, me acompañé un caballerazo que hacía rato que no veía acá en el programa, me estoy refiriendo a el gran galerista, Marjan, especialista en arte, dirige Surbarán, obviamente, me estoy refiriendo a Nacho Gutiérrez Aldíbar, a quien no, si no, Nacho, mil gracias por estar acá en Sexto Sentido. Pero un placer y estoy de acuerdo con vos de que se necesitan más sentidos, pero lo peor es que ustedes los tienen, las mujeres. Acaparamos todo, es muy cierto lo que están diciendo, me gusta. Fíjate que han acaparado la presidencia, han acaparado el sanatorio Tamendi y también ahora todos los sentidos. Todos los sentidos, bueno, igual, si por acaparar ojocosamente está bárbaro, pero bueno, hay que siempre ver cualitativamente qué es lo que se acapara y cómo se ejerce ese acaparamiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es demasiado profundo para mí eso. Al menos para la medianoche, como yo diría. Bueno, Nacho, como siempre un placer, hablando de acaparar, ¿qué les compran más arte, las mujeres o los hombres? Mirá, el hombre es el que compra, pero la que decide es la mujer. Para los que deciden, perdón, que el hombre es el que paga. Claro. Ah, ya empezamos mal. Hay mujeres que pagan también, perdón. Pagan, compran el cuadro y lo pagan. Ustedes la plata la patinan en los shoppings, en los viajes, en vestidos, en huevadas y en cosméticos. ¡Ah, ya empezamos! No quieras que yo sea condescendiente. Ok, escorciano terrible. A ustedes les encanta patinarla y al hombre le gusta invertirla. De cierta manera, no es que vos compres una obra de arte como inversión o especulación, porque eso es una huevada importante. Igual vamos a charlar de ese tema que está como muy en boda. Sino que vos lo compras para colgarlo en tal lugar. Después llegás a tu casa y posiblemente lo colgás en otro lugar. Pero por suerte el argentino compra para el disfrute. Yo, por ejemplo, me enojo con compradores míos extranjeros muy ricos que compran obras carísimas de millones. Y vos sabés que no las cuelgan en la casa, las prestan a los museos para que los museos paguen los seguros, le den valor. Y posiblemente dentro de 20 o 30 años sus hijos o sus nietos las vendan. Mirá, me pasó con Ni Arcos. Ni Arcos era un buen comprador y por nuestra afición por los caballos nos hicimos amigos. Y luego fue por el arte. Y él, en una época, en la década del 80, era el principal comprador del mundo. Y le había aparecido una sudaca que lo competía, que era Amalita. Amalita. Entonces un buen día me dice, ¿la conocés a Amalita? Sí, soy muy amigo. Entonces me dice, bueno, dale mi teléfono particular y cuando ella quiere algo nos ponemos de acuerdo para no pelearnos. Para no pelearnos, claro, para no empujar por la misma obra, por ejemplo. Hacer la liga, hacer la liga, como se llama. Y bueno, ahí tenés los hijos de Ni Arcos, aproximadamente, para que tengas una idea, estamos hablando de cifras de 300, 400 millones de dólares en cuadros. Los tienen en préstamo en el Museo de Basilea. Como colección privada, digamos. Sí, sí, o sea, ni vos sabés que son de ellos. No, 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 claro, pero por ahí podés llegar a calcular que tienen una colección privada. Sin ir más lejos. El jueves a la noche se vendió el cuadro más divino de Edouard Manet, la primavera, una mujer con una sombrilla divino, más lindo imposible. Y hacía 21 años que estaba en préstamo en la National Gallery de Washington. ¿Te referís a la de Sotheby's hace unos días atrás, no? Se vendió este y se vendió en Christie's. Ah, en Christie's, ah. Se vendió en Christie's, para que te des una idea, el cuadro más caro de Manet se había vendido en 36 millones. Ah, mira vos. Era un autorretrato sin ninguna gracia, te das cuenta yo, vivir con el autorretrato de Manet me suicido. Pero a esta chica que era una actriz divina, la verdad que puedo vivir perfectamente con ella. Sin ningún problema y pagar sumas importantes. Pero bueno, en Sotheby's hace unos días también hubo un comprador anónimo que se llevó... Van Gogh a China. No, no. Se nos llevó a Pekín. Sí, ese es el... 62 millones de dólares. Exactamente. Y no yo... No somos nada, mujer. Para, para, y hubo otro de 70 millones. Se vendió una escultura en piedra de Modigliani. La de Modigliani, la TET, ¿no? Modigliani hizo, hizo cabezas, todas se llaman TET, porque son todas cabezas. Sí, bueno, es la TET. Hizo 24. La de 60 millones. Hizo en... Y la anterior que se había vendido en un disparate, pensaban venderla en 10, se vendió en 50, fue en París. Y como si esto fuera poco, el escultor más cotizado que existe del siglo XX es Alberto Giacometti, un suizo, que lo representaba un gran marchand, que se llamaba Ernest Bailer, que era justamente de Basilea, una ciudad chiquita de Suiza. Él un gran marchand, un hombre que vendió 36.000 obras durante 30 años, a razón de 1.200 por año. Y además de yo quererlo y haber aprendido mucho de él, dejó la fundación y el museo más divino. O sea, Suiza es re aburrido. Pocos lugares tan aburridos en el mundo. Pero justifica que vayas a Basilea para ver el museo, que tiene las cosas divinas, y para irte a la fundación Bailer, que te morís. Es la arquitectura más linda, los jardines más lindos, las piezas más lindas, exposiciones extraordinarias. Así que ya ves, mirá qué importante que es el arte para el turismo. O sea, yo gasto una fortuna en Basilea nada más que para ir a ver el salto. Claro, imagínate. Se acaba de inaugurar, creo que hace poco, un mes atrás o dos meses atrás, en París, en el Guad de Boulogne, un museo de arte contemporáneo financiado por Louis Vuitton, por la fundación Louis Vuitton. Es el mismo dueño que Christie's, que fuma debajo del agua y es vivísimo. Y es vivísimo. Es vivísimo y se ocupa de promocionar artistas modernos, los cuales él logra que el 99% me parezcan un bodrio. Ah, mirá vos. Mirá qué afinidad que tengo con él. Mirá qué afinidad, qué onda que tenés, lo mismo gusto. Pero la verdad es que esto va a ser un ícono de la arquitectura. Dicen, ¿no? Porque está hecho por un genio que se llama Frank Gehry. Canadiense, ¿no? Exacto, que tiene 85 años. Y sus obras más famosas son posiblemente el Guggenheim de Bilbao, también tiene en Washington Cosas Divinas, en New York también tiene una bodega en España escalofriante. Él lo que trabaja es con planos rotos. Y yo lo único que le podría criticar, entre comillas, porque me encanta, es que sus edificios son esculturas. Él es como que hace esculturas y en cierta manera son tan singulares que vos dirías, le importa a tres cominos el uso del edificio, lo que le importa es que quede como si fuera una escultura de él. Y esto parece que es así, ¿no? Tal cual. Sí, porque le mete escaleras por todas partes, hace escaleras sin barandas, entonces llegás a ir con un chico y se te cae por la baranda. Y el problema es que el continente es divino, pero el contenido dopo morire. Ah, ¿sí? Un horror, un horror sin cosas modernosas que le gustan solo a él. Bueno, pero no solamente modernosas, vos una vez dijiste, Nacho, que odiás a Renoir o es idea mía. ¿Vos dijiste eso? Exacto. Me encanta. Renoir me parece José Almíbar, me parece que es un hombre que se repitió de una manera escalofriante y curiosamente, y me da bronca que sea así, sus mejores cuadros son sus cuadros juveniles, los cuadros que hizo entre los 20 y los 30 años, cuando se moría de hambre junto a Camille Pizarro, Claude Monet y todos. O sea, me da bronca que hiciera su gran obra cuando se moría de hambre. Bueno, pero hay casos. Y luego se convirtiera, viste, en un cerdo burgués. Fue el primero de los impresionistas, se cumplen 140 años este año de los impresionistas, que empezó a zafar, porque justo el dueño de la gran tienda de ropa, la que sería la Lafayette de hoy de París, le empezó a encargar retratos, era el señor Jean Pentier, le empezó a encargar retratos de él, de su mujer y de todo eso. Pero realmente Renoir no es lo que me gusta, es más, hasta hubo una película el año pasado que fui a verla con todo el amor del mundo, viste, para ver si me reconciliaba y me levanté también de la película. Ah, vos sos de los que se levantan en el medio sin ningún problema, si te aburre o no te gusta la obra. Lo único valioso que tengo en la vida es el tiempo. Es muy interesante. Como buen escorpiano cumpliste 18 hace unos días atrás, el 4 de noviembre, los 18 cumpliste. Como buen escorpiano sos absolutamente tajante, cuando algo no te gusta, ya fue. No, pero vos fijate que yo intento que me guste, o sea, no le hago asco a ninguna exposición de Renoir. Segundo o tercer tiempo, después ya deshijo, llegás a la conclusión de que no va, no va, no está bien. Muero por ver la película y luego cuando la película me parece heavy, me retiro. Y lo bien que haces, porque en realidad es verdad, como bien decís en serio Nacho, más allá de todas las chimas, hacemos muchas ironías y chistes entre nosotros, pero lo más importante que uno tiene es el tiempo y lo más valioso, verdaderamente. Hay películas que yo las veo dos, tres veces en el mismo mes. Este año hubo una película inglesa, francesa, divina, que es 10 metros cruzando la calle. Una película con Ellen Mirren, una inglesa que hizo de... Sí, claro, de la reina de Inglaterra, maravillosa actriz. Y esto, o sea, si te cuento el argumento no vas. Pero tenés que ver la película, de repente, cuando la ves la disfrutás. La película, una obra de arte y además te muestra algo que la gente no tiene conciencia y que yo lo vivo, que es qué importante es que te den una estrella Michelin. Ah, mira vos. Ah, bueno, hablando ya del tema gastronómico. Y bueno, por eso estoy tan gordo. Claro, claramente. Pero, corazón, no, pero eso, pero lo bien que hace es decir que te gustás la vida. Estrellas Michelin han dicho, bueno, tengo tantos temas para hablar con vos como siempre, pero una cosita, tengo que irme un pequeño suspirito, 30 segundos. Pero te iba a decir, lo mismo pasa con el tema de los libros. Viste que hay gente que dice, bueno, empiezo a leer un libro y aunque sea una porquería importante me lo termino porque tengo que terminarlo. Jamás. Y la verdad que es una locura total, ¿no? Jamás. Sí, sí, sí. Jamás. Y te pasa lo mismo con los artículos. Hoy leía un artículo de La Nación que me interesaba quién lo escribía y qué es lo que decía y a la mitad del artículo lo abandoné porque él estaba muy pesado y mal escrito. Bueno, no lo mandes en cana. No, por eso no. Pero, claro, pero después yo le dije. Hay tantos artículos y todos firmados. Claro, por eso. No mandamos a nadie en cana. 30 segundos, Nacho, por favor, qué placer. Como siempre, ya vuelvo 30 segundos a Nacho Gutiérrez Aldívar. Bueno, acá con Nacho Gutiérrez Aldívar. Nacho, a ver, tantas cosas. Antes de, hablando del impresionismo, ¿no? Que estás diciendo, quiero decirlo, quiero mostrar, estás haciendo acá una exposición el 20, ¿no? No, la exposición esta la podés ver hasta fin de año. Hasta fin de año. Pero el jueves 20. El jueves 20 tenés una recorrida. Desde las 7 de la tarde hasta las 9. Voy a dar una charla. Es un tema que conozco bastante, o sea que voy a tratar que no se aburren. Pero es muy lindo y van a poder ver obras maravillosas de Malarro, de Silva, de Bruguetti, que fueron los tres primeros. De Fader, de Quirós, de Aliche. O sea, te diría que es el seleccionado de Martino. O sea, realmente es... Es el auténtico el seleccionado. Así que los espero ahí en Cerrito, 15-22, en frente al Hotel Four Seasons. El jueves 20 de noviembre. El jueves 20, desde las 7 hasta las 9, voy a estar charlando. Si se aburren mucho, al menos les van a dar algún vino bueno. Claro, alguna copa, ¿no es cierto? Exactamente. Vos también dan conocimiento de todo. Con Miguel Rodán estuviste. Vos hiciste catas con Miguel Rodán, ¿no? Sí, porque en Miguel tenemos la virtud que de gusto tenemos los mismos gustos. Hay que decir, es uno un gran enólogo. Pero curiosamente, los vinos que él hace son demasiado fuertes para mí. Entonces me dice que yo soy medio maricón y que no puedo tomar sus vinos. Pero es verdad, ¿viste? Esos vinos que te hacen pelota. Un poco taninosos. Y que no los podés tomar en el mediodía porque si no tenés que ir a dormir la siestita. A dormir la siestita, exactamente. El que está haciendo unos vinos fabulosos es un americano que se llama Paul Hobbes. Que además es loco por el Cabernet Sauvignon, igual que yo. Y mirá qué buena noticia, hay una viña Cobos, una bodega, que acaba de lograr 100 puntos. Que es la primera vez que un vino argentino logra 100 puntos. ¿Para cuál es? Es un Malbec 2011. Sí. Un vino totalmente joven. Viña Cobos. Exacto. Sí. Te podrás imaginar que después de sacar 100 puntos vale 500 dólares. Pero obviamente, como corresponde. Como corresponde. Si fuera tuyo o mío, 500 o 600. Si lo quieres bien y si no, a llorar a la iglesia. Pero la verdad es que es el elixir de los dioses. Yo tuve la suerte de antes que le dieran los 100 puntos, de que él me invitara a catarle los vinos. Yo cato a ciegas, no quiero saber qué me estás dando, porque me parece que es lo más honesto, ni quiero saber el precio que tiene. Claro, es lo más profesional, digamos, que lo haría por ahí, ¿no? Porque sin saber, sin tener la data. Es el vino que yo tomaría o no. Nada más que eso. Bueno, y veníamos brutal. Y al final me da una cosa que era realmente un elixir, una ambrosía, el elixir de los dioses. Y yo que siempre decía que el mejor vino era uno que Felipe Routini, del 96, tuve que reconocer que este estaba al mismo nivel. Y que tenía una ventaja. Que al ser 2011, me lo puedo tomar en los próximos 20 años todo lo que tengo. Claro, porque es nuevito en realidad. Exacto. En cambio, ¿viste? Los 96, ¿viste? Están justo en el límite. En el límite de la guarda. Estoy haciendo, ¿me entendés? Desgraciadamente me los tengo que tomar. ¿Qué cosa? ¿Qué esfuerzo? ¿Qué esfuerzo? Pero draconiano, como quien diría. No con una ensalada de lechuga, obviamente. Vamos a aclarar, no con una ensalada de lechuga. ¿Sabes qué? Cuando tomás un buen vino, siempre hay que comer. Pero no es tan importante lo que comes. O sea, yo creo que no me gusta cuando compiten. Claro, porque si no compiten, claro. Tienen que por ahí complementarse. Claro, y como todo en la vida, las cosas muy buenas son las cosas sencillas. Es verdad, es cierto. Yo, por ejemplo, el mejor elogio que hago de un vino es decir que tiene sabor a uva. Claro, porque por ahí te encontrás con cosas que no... Ahora son productos químicos lo que te dan, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, pero a vos te gustan mucho los blancos también, Nacho. Muero por los blancos. Te gustan mucho los blancos. Y cómo ves, pero no es que tengo 14 horas acá, pero la verdad que quiero volver al tema que tiene que ver con el arte todo esto también. Pero, ¿cómo ves los blancos en la Argentina? Estupendo. Vos fijate que vos tenés... Fundamentalmente los chardonnay, hay blends ahora interesantes. Mira, yo te diría que mi ranking es, primero el torrontés. El torrontés me parece una uva escalofriante y se están haciendo estupendos vinos. Después les aconsejo... Es el teño fundamentalmente de falta, ¿no? Sí, por supuesto. Les aconsejo los bionier. Sí. El bionier es como la vieja caramañola de San Felipe, pero con un toque de magia. La verdad que es cosa y una estupendo de lagarde de Pescarmona. Y después, bueno, hablarte de los chardonnay de Catena, Angélica Zapata o esos, escala en un lugar común. Y ¿sabés qué es bárbaro? Son los Cabernet Sauvignon. Los Sauvignon Blanc. Los blancos, los Sauvignon Blanc están empezando a moverse, ¿no? Y eso es raro porque vos fíjate que son viñedos que se dan muy bien en New Zealand y Australia sobre el mar. Y nosotros no tenemos viñedos sobre el mar. Y pero tampoco por ahí tenemos... Te hago una pregunta con respecto al torrontés. ¿Por qué es considerado, siendo que algunos torronteses excelentísimos, que por ahí vienen los turistas y se mueren porque es una uva también muy típica argentina, ¿no? Es un poco como el tema del Malbec. ¿Y por qué no es considerado acá por ahí una... General, no hay torrontés de alta gama, o sea, no es considerado un torrontés? Bueno, hoy sí tenés. Antes lo que pasaba es que el torrontés se hacía mucho en La Rioja y por cada hectárea sacaban 35.000 kilos de uvas, con lo cual la calidad de la uva era inversamente proporcional. Claro. Hoy tenés en Cafayate gente como Piateli, que es un gran bodeguero norteamericano, pese a que le puso un nombre italiano a su bodega, y el tipo hace un torrontrés escalofriante y solo le saca, a propósito, se autolimita 6.000 kilos de uva cada hectárea. Ah, mirá vos. Y entonces logra calidades superiores, vinos mucho más minerales. ¿Sabés qué? Yo creo que el torrontés en 20 años va a ser un vino tan vendido como el Malbec. Seguramente, o por ahí antes. Por un motivo. Le gustan los jóvenes y le gustan las mujeres. Y así como vos me preguntabas quién decide la compra de un cuadro, y te digo, es el hombre porque la pone, pero siempre con la anuencia de la mujer. En el caso de los vinos, no se avivan las 1.200 bodegas argentinas, mirá que son amigos míos y se los digo en todos los idiomas, que la que compra hoy el vino es la mujer. Ah, mirá, eso sí, no lo tenía tan... Entonces, a las que hay que seducirlas es a ustedes. Vino, la mujer, no espumante, champán, lo clásico. Pero mi amor, la que va al supermarket, ¿me entendés? Y compra el vino, compra el espumante y todo, sos vos. Sí, bueno, pero en general, por ahí, a ver, no hay todavía... Aunque sí hay muchas mujeres ahora que se dedican a... Incluso hacen cursos de... Mirá, la mejor noche de mi vida hará sido hace una década en el Chateau Carreras en Córdoba. Ajá. Yo hacía arte y vino. Ajá. Y generalmente las ferias de vino... Qué buen maridaje. Durán tres días nada más. Pero a mí me parecía que era Margarita a los chanchos y la hice ponerle de nueve días. Claro. La arrancaba un viernes, terminaba un domingo. Claro. Entonces poné que el jueves era un día muerto, ya no sabía qué inventar. Entonces decidí que las únicas privilegiadas eran las ladies. Bueno, lo bien que hiciste. Vinieron mil cien ladies y tomamos nada más que vinos dulces. Ah, mirá vos. Desde Luigi Bosca Granos Nobles, que es una cosa fuera de serie extraordinaria, debe ser el vino blanco más rico de la Argentina. Sí, sí, sí. Hasta pasando a todos los que vos conocés, cosecha tardía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo único que te puedo decir es que terminamos tres y medio, las chicas totalmente locas, yo totalmente pasado y pasé una noche memorable, mirá. Me estoy acordando una década después. Debo repetirla, ¿eh? Debo repetirla, exactamente. Las cosas buenas hay que reiterarlas siempre, te digo, Nacho, de verdad, ¿eh? Bueno, decime una cosa, con lo cual, fíjate, la mujer entonces, pero la mujer, vos me decís, no compra arte en términos, sí compra vino, pero estamos con unas conclusiones... Son excepciones a la norma. Pero no compra arte en general. Ponele, ay, yo tengo clientas que son mujeres. Sí. Pero en general te diría de que viene el hombre, enige, mando los cuadros a la casa, si la mujer los bendice, ok. Claro. Y yo en general lo que aconsejo es que elijan los dos juntos. Ajá. ¿Sabés por qué? Por un simple motivo. Es mucho más lindo, vos lo has vivido. Sí. Elegirlo los dos, a que te caiga tu marido, por más que sea un regalo, con un cuadro que eligió él. Claro, porque vos ahí decís, pero ¿y esto? ¿Qué dónde me lo querés poner esto? Pero no, capaz eligió, como en el caso tuyo, pueden elegir, saben qué pintores le gustan. Sí. Pero vos de 50 cuadros te puede gustar más uno que otro. Tal cual, exactamente. Eso es lo ideal. Pero no sé por qué en este mundo enloquecido es difícil coincidir el hombre y la mujer. ¿Me entendés? Y entonces que vengan los dos juntos, que es lo que te digo que es lejos lo mejor y para mí mucho mejor, ¿sabés por qué? Porque yo sé que cuando coinciden... Claro, es como que vos sabés que se están llevando algo que van a disfrutar plenamente. Además pensá que los que van a vivir con él, el cuadro, son ustedes dos. Exacto, es verdad, es cierto. Yo sé que me estoy yendo, pero una cosita cortita, porque quiero que vuelvas, hace rato que no venías al programa, Nacho, es verdad. También como, a ver, si bien el que compra de arte tiene que tener un amor, un gusto por el arte, también como refugio de valor está siendo interesante teniendo en cuenta todo el tema inflacionario que estamos viviendo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que desgraciadamente los rematadores y las galerías no dan financiación. Y eso es una huevada. Vos tenés que pensar, nosotros estamos pasando esta época difícil muy bien porque damos 12 cuotas y vendemos en pesos. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Vos venís y elegís un cuadro, ok, pongamos que vale 10.000 dólares, por decir algo, lo pagás en 13 cheques de 10.000 pesos, con lo cual vos sabés que al final de la historieta te costó un 25% menos o algo, o no te duele, ¿por qué? Porque vos ganás en pesos y decís, bueno, lo que cobré se lo llevo a Nacho y me compré un cuadro. Pero es muy inteligente eso que vos hacés y habría que no, digo porque teniendo en cuenta Pero tenés que tener espaldas para aguantar. Para poder, exactamente, no todos pueden hacer lo que vos querés. No es que yo sea tan bueno, sino que las condiciones me lo permiten. Nos tenemos que ir que nos van a matar tus amigos. Nacho, como siempre, él sabe todo. Nacho, muy gracioso, como siempre. Como siempre lo pasé horrible. Qué horrible que nos pasamos, tenés toda la razón del mundo. Bueno, un beso grande y un beso amarga también. Gracias. Yo, un placer, con Nacho Gutiérrez Aldiva. Me despido hasta el martes que viene y no se olvide, con eficiencia y realismo, en Lija el futuro. Chau. ¿Te puedo hacer una consulta? Una vez que la embalás, o sea, no entra más nada, ¿no? Ni sale, no me preocupa que salga nada, que eso no, quiero que ella no pueda meter más nada. Digo, queda sellada. Está bien, bueno, no es necesario tampoco reforzarla. No, 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 vamos a pasar por el free shop, tengo miedo. ¿Me podrás embalar la billetera también? ¿La puedo despachar a ella? No, no, no. Ya el año pasado la quise despachar, pero después, bueno, me agarró, me agarró, bueno. En verdad la extraño, aunque parezca mentira. Este año ya estamos juntos y volvimos a ser infelices. Y eso que pagué todo con quiero, el hotel, los pasajes. Pero igual, a él no le importa, se queda ahí, se queja. ¿Qué llevan en la valija? Preguntar es que no lleva, porque... ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargálas gratis. Y no vales encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0-822-20400. Banco Ciudad.com.ar El Sistema de Salud Pública de San Isidro cuenta con una flota de ambulancias de última generación. Sistema de Emergencias Médicas. 45-12-3107. Este servicio es gratuito y funciona a las 24 horas. Agéndalo y ante cualquier emergencia médica, mantén la calma y llamanos. 45-12-3107. San Isidro. Gobierno Municipal. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.